Si quieres hacer un jazz party Dale, dale, dale Si quieres hacer un jazz party Ok, alright, yeah Estoy a las 5 y sigo tomándome trago Me quedo para un rato hasta que baje el alcohol Me tomo otro, ya no se que hago Y ya me apago como si fuera un cigarro No tengo fuego, ni más dinero Ni la paciencia de escucharte el día entero Y tú no tienes cojones para dejarme Y tú no tienes cojones para alejarte Y cada vez que tú me llamas Te amaré de ganas Yo soy la que ganas Soy DJ Amnesia, DJ Chris Dukes Y somos DJs por Noche de Travesura We DJing around Oxford O2 Academy, Attic Café Baba We DJing Circus Me relacioné con la música por tanto tiempo Pero mi vida era un poco diferente En Italia Desde que llegué aquí Empecé a ser más cercado a la música Y empecé a hacer lo que me gustó Lo que me gustó Yo viví en Oxford Por 5 años En Cowley Road En Oxford En Oxford El Reino Unido Especialmente De generos de música Que va a todo el mundo Y obviamente Es fácil para alguien como DJ Amnesia Que se conviene más notificado Asixt Nuestro projecito Es right now Es Notche de Travesuras Tenemos algunos Reggaeton Heaven Reggaeton Heaven Radio Notche de Travesura What's Notche de Travesura Sí, es el mejor partido en el mundo. Es el gran reggaeton y internacional partido en Oxford, sí. Lo que sucedió fue que cuando empezamos a hacer esto, no sabíamos cómo sucedería. Pero con el gran equipo que tuvimos, parecía que funcionaba. Nosotros estuvimos bastante shocked. Empezamos la empresa dos o tres meses antes de la lockdown. Sí, antes de la COVID. Así que no podíamos conseguir nada. No podíamos conseguir ningún tipo de furlue o algo así. Así que cuando la lockdown sucedió, la primera cosa que nos dijiste a Emesia era que el radio estaciona se van a correr, nos ubicamos el web, vamos a hacer todo estábamos. Y no solo podemos generar un ingreso, pero también podemos crear una plataforma para otras personas que usamos. Para tener gente feliz. El radio estaciona es una forma de forma de us using technology and still keeping in touch with our clients and the website for the Radio Station is